Me dejé. Luego pasa lo que pasa. Pues aquí a Aramis. Voy a gastar un poco las pociones. Así mismo. ¿Hay algún objeto así que pueda poner? Garra rápida. No sé por qué no se la he dado ya a alguien. Igual se la doy a... No sé. ¿A quién se la puedo dar? ¿Quién es el más lento de todos? Sergi igual. Igual el Sergi. No sé. Porque como también es el que más nivel tiene, pues... Pues al final eso lo compensa. Vale. Y M-Test. No voy a gastar todavía ninguna. Y de estas tampoco. Golpe roca. Golpe roca sí se lo podría poner igual a Aramis. Pero... Vale. Nada. Que no. Que vamos así. Vamos a tope. Vamos a empezar con... Vamos a ir a lo seguro. Vamos a ir con Sonic. He abandonado mis planes de remodelación urbanística. Y me he dedicado a instalar trampas eléctricas en mi gimnasio. Bueno. Pues cada uno con su jubilación hace lo que quiera. ¡Hala! Eriko. Eriko era. Hondo. Eh... Hondo. Doble patada yo creo que lo mata. Nivel 22, ¿eh? Estamos muy igualados. Pero bueno, yo creo que ese es el nivel que tenemos que estar. No, no lo mata. Siempre pienso que doble patada lo mata, tío. Pero no. No sé. Nunca he entendido por qué este Pokémon tiene doble patada. La verdad. No, no, no. No lo he concebido nunca. Ascuas. Ostras. Ostras con Ascuas. Vale. Vamos a aprovechar que va a hacer una poción. Y vamos a cambiar a Sergi. Ah, 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 ah. Sí, a Sergi. Y con disparo lodo. No sé si lo matará. Pero por lo menos si nos hace Ascuas no nos va a hacer tanto daño. Vale. Eso. Y burbuja. Te voy a matar con burbuja. Para que encima tu muerte sea, pues, una mierda. Ahí. Y tal. Gloom. Vale. Esto es fácil. Samus. Confusión. Somnífero. Anda. Qué sorpresa. No me lo esperaba. Eh... Vamos a cambiar a Kairi y ya está. Ataque ala. Que son las dos opciones que tenía. Kairi con ataque ala y... Ah, ostras. Agron. ¡La... ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡La muerte! Agron. Agron, Agron. Agron, cuidado con Agron, chaval. Cuidado con Agron. Cuidado con Agron. A ver, ¿qué hacemos con Agron? Ah... Segan y pensarlo. A ver, Sonic con doble patada le podría hacer algo. Pero no lo mata de un toque ni por el forro. Eh... Aramis. Aramis. Con el poder oculto a ver lo que le quita. Vamos a ir con Aramis, pero más que nada para hacer detección la primera vez. Y a ver con qué nos viene. A ver con qué nos viene. Este. Defensa férrea, me cago en la... Poder oculto no le afecta. O sea... ¿Qué ataque? ¡Oh! ¡El tipo veneno! Joder, caro, tío. ¡Ay! Vale, vale. O sea, es poder oculto el tipo veneno. Vale, 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 vale. Vale, esto no le hace nada. Garra metal. Se sube el ataque. Voy a hacer que falle ataques con destello. O también lo puedo fallar yo. Defensa férrea, sí. Vale, aquí vamos a cambiar de Pokémon ya. Uf. Vale. Vale, 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 vale. Tengo que confiar en Sergi para... Para matarlo. Sergi tiene que matarlo. No hay otro Pokémon que lo pueda matar. No hay otro. Golpe cabeza. Uf. Disparo lodo. ¿Cuánto le hace? Sí, le da muy eficaz lo que tú quieras, pero no... ¿Qué le baja? Le baja la velocidad. Sí, de guay. Si ya es lento ya de por sí. Otro golpe cabeza. Ostras. Uy, madre. Uy, madre. Uy, madre. Golpe cabeza. Joder. Vamos a perder un Pokémon. Mínimo. Mínimo. Porque yo creo que otro golpe cabeza... Yo creo que nos mata... Acairi. No he comprado... Super pociones. Más que nos quedan algunas pociones. Que la voy a usar con este. Golpe cabeza. Sigo usando golpe cabeza. Me cago en la leche. Golpe cabeza. Golpe cabeza no puede ser. Joder, tío. Joder. 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 ¿Cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo de esta? No puedo salir de esta. Sony tiene muy poca vida. El veneno no le va a hacer daño. Samus. No sé. Samus. A ver. Tampoco. Solo con confusión. De que le haga... La confusión... Pues... Sabe Dios. Aramis. Olvídate. Sega es... O sea, no. O sea, Sega no puede tampoco. O sea, que... ¿Qué le hace Sega? Ataque arena. Uy, la hostia. Vamos a confiar en que Sony aguante. Y que alguna poción... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Garra metal. Madre mía. A ver. A ver. A ver. A ver. Situación de crisis. Ahora mismo. Situación de crisis ahora mismo. Porque estoy viendo que la única forma... De matar a ese Agron... Es utilizar... Doble patada con Sony... Y no la va a matar. Sacrificar a Sony... Lo cual... Me jode muchísimo porque un Nido King es clave en el juego. Es que es clave. No puedo sacrificar a Sony. No puedo. No puedo. Y rematarlo con Sergi. Que use Sergi, use Disparo Lodo. Y que lo remate. Es la única forma. Porque cambiar ahora a SEGA, por ejemplo... Es que luego me va... Es que tengo que sacrificar otro cambio. Después de él. Eso o que lo mate doble patada. Cosa que no lo va a hacer. Tengo que sacrificar a Sony, tío. Madre mía. Me parió. Tengo que sacrificar a Sony. Si a alguien se le ocurre algo... Revivir. Es que no puedo hacer nada. Es que no puedo hacer nada. Kairi está paralizado. O sea, hacer un cambio ahora a cualquiera... Es que estamos... Encima está dormida. Está dormida. No se puede. Es que... No, 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 no. Qué desastre. Pues nada, por primera muerte del equipo. Ya era... Ya era suficiente. Ay, Dios mío. ¡Joder! Es que encima el... El disparo a lodo es que tampoco sé si lo va a matar. Es que encima eso. Es que encima... Me cago en la madre que me parió. Me cago en la madre que me parió. No puedo hacer nada, tío. Es que... Imaginaos que yo ahora saco a Sergi. Hace disparo a lodo antes que él. Que más rápido. Y no lo mata. Y no lo mata. Ehm... Aramis... No voy a sacrificar a Aramis. No puedo sacrificar a Aramis tampoco. Porque sí, puedo usar detección, pero es solo un turno. ¿De qué me vale eso? De nada. Sega con placaje. Tú me dirás que hace Sega con placaje. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada. Es que no quiero sacar a Sergi. Y que muera. Voy a sacar a Samus, que es la que más vida tiene. Ehm... Y por si acaso... Es que esto es un suicidio en toda regla. Es que esto es un suicidio. Poción. Es que... Es que... Un golpe cada vez que... Voy a partir a dos. Joder, a la primera no, tío. No, tío. A la primera no. Mátalo, por Dios. Mátalo. 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 Y no lo mata. ¿Veis cómo no lo mataba? Es que yo sabía que no lo mataba. Sabía que no lo mataba. Un golpe de cabeza. Lo falla. Vaya. Lo falla. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Es imposible. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, un agron. ¿Qué haces con un agron? Golpe de cabeza. Sigue fallando el golpe de cabeza. Sigue fallándolo por tu madre. Sigue fallándolo. No me falles. No, tú no me falles. No me falles. Esto, 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 esto no es real. Esto no es real. Bien, 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 bien. Eso nos da un turno más. No falles, por favor. No, no falles. No falles más. No falles el disparo al lodo. Uno más, tío. Solo uno más. Solo uno más. Solo uno más. Solo uno más. Un golpe de cabeza. Aguantamos el golpe de cabeza. No me falles, por tu madre bendita. No me falles. No me falles. No me falles, tío. No me falles. No. No, no. ¡Aguro! ¡Aguro que te queda! 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 Bofetón Lodo Venga hombre 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 Sergi Venga hombre Venga hombre Venga hombre Venga hombre Venga hombre Venga hombre Venga